Dale, dale corriendo, dale a la hora que comió, a la noche de la mañana comió hoy, preguntale, está dando la dieta de la comida, dale, dale, apretá, voy Ay, que no tengo más asado ya No sé si fumas, si fumas peor todavía No, boludo, estoy gordo, no hago nada